JINGLE BEAR, JINGLE BEAR, SUZU KANARU SUZU NO RITUM NI HIKARI NO MAGA NAN Hola que tal muchachos, como estan? Yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos LEYENDAS ESA El dia de hoy tenemos, pues no tenemos Un mantenimiento Hubo mantenimiento el dia lunes y es el dia que grabamos Entonces maldita sea No pudimos grabar absolutamente nada De Dokkan Pero que les parece nuestra increible noche buena aqui Esta maravillosa, no? Joya Pero bueno muchachos En vista que no pudimos Hacer ningun video porque mantenimiento Gracias Dokkan Lo que vamos a hacer, les vamos a dejar un Somon piterisimo Que hizo en Japón Para Japón Del nuevo banner este de Goku LR Te van a sorprender porque para algunos Van a decir, ah pero si te salio de eso Wow Yo les digo que es piterisimo Así es, y bueno pues Vean este Somon Y ya el jueves pues va a haber un video Ya en forma de Dokkan Así es Infrútenlo y nos vemos Veanlo Y ya en forma de ¡Gracias! ¡Gracias por haberlo visto completo! Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal comenten y compartan y recuerden que mañana va a haber un video poca madre y bueno muchachos, pues como siempre ¡Ahorre piedras! ¡Gracias!